Y vamos una vez más A ver que nos sale hoy, quinto culi como siempre Saludos amigos Quien se entera el mundo entero, cuanto te quiero Te bajarían las estrellas del firmamento A tu lado caminaría hasta el campo santo Te amo Te amo Te amo Te amo con todos los poderes Te extraño en los amaneceres Te extraño de sol a sol Mi luna, mi mar y mi flor Te amo con todos los poderes Te extraño en los amaneceres Que se entera el mundo entero, cuanto te quiero Te bajarían las estrellas del firmamento A tu lado caminaría hasta el campo santo Te amo Te amo Te amo Te amo Que se entera el mundo entero, cuanto te quiero Te bajarían las estrellas del firmamento Te bajarían las estrellas del firmamento Que se entera el mundo entero, cuanto te quiero Te amo 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 Te amo